Vamos a empezar con el último paso de hoy. Vamos a hablar de ese nuevo elemento de planes de proyecto que Pepe estaba mencionando. Pero antes de entrar aquí, quiero dar un poco de la historia que yo conozco de Paratext. Es que alrededor del año 95, 96, algo ahí, 6, 7, en esa área, la sociedad bíblica estaba pensando en la necesidad de tener un programa para editar el texto de la Biblia. Antes de eso, había programas de DOS que estábamos utilizando en CID y otros para editar el texto. Había varios programas de verificar en DOS. Y en el año 96, 97, han llegado un programa que se llama Críticos de Windows. Y ese programa de Críticos era un programa en donde podría abrir un proyecto y ver ese proyecto y verificar unas cosas en el proyecto. Había varias verificaciones básicas como caracteres y funcionales y todo. Y al mismo momento, sale Paratext, la primera versión de Paratext para nosotros, en donde podría editar el texto y tener al lado un recurso. Entonces, para la gente, en el parte de inicio de un proyecto, ese fue bonito, tener un proyecto y un recurso para ver. Pero en Guatemala, estábamos terminando nuestros proyectos, entonces la necesidad era de usar verificaciones. Entonces, para nosotros, estábamos usando Críticos. Estábamos diciendo que Paratext no vale. Lo siento, Mike. No estaba trabajando en ese programa. No vale porque no había verificaciones. Pero cuando estaba saliendo en como el año 98, algo así, sale la versión Paratext 5, el Paratext 5 estaba empezando con verificaciones también. Y ahora no había pregunta, porque con Críticos solo estaba el proyecto. Pero con Paratext había proyectos, recursos, verificaciones y todo. Entonces, ese fue el año 98. Ahora, después de 20 años, tenemos muchas herramientas en Paratext. Y una de las herramientas nuevas en el Paratext 8, la razón de mover de 7, 7, 6 en particular, a 8, es ese plan de proyecto en donde con los administradores podemos preparar un plan para trabajar con los equipos. ¿Por qué usar un plan de proyecto? Cuando estamos usando un plan, no importa si estamos haciendo en Paratext o estamos haciendo en papel, la idea de preparar un plan es que yo tengo un registro de qué tareas estoy haciendo. Por años, por años los traductores estaban haciendo eso en papel. Aquí está el plan que vamos a seguir. Vamos a hacer esas cosas. O posiblemente poniendo ese en una hoja de cálculo, donde él puede marcar y decir que aquí está lo que estoy haciendo. Entonces, estamos haciendo planes para tener un registro de tareas. No sé, Jim, si ustedes estaban usando un plan o solo estaba en el mente. Sí, entonces, en unos casos, los traductores estaban usando ese, hay muchos otros en donde ellos estaban con cosas muy elegantes de plan. Pero también, cuando estamos usando un plan, no sé si es de mente o de papel, podemos notar quién tiene esa asignación, quién tiene responsabilidad de hacer esa cosa. Entonces, no importa si estamos hablando del nuevo plan, pero por años estamos pensando que necesitamos registrar quién tiene esa responsabilidad. Pero cuando estamos hablando del plan del plan del paratext 8, ya tenemos algo diferente. Ahora podemos automatizar la ejecutación. Esa palabra no sale bien de la lengua, pero podemos hacer ese automático con ese plan del paratext. Podemos hacer automático la ejecución. Sí, eso. Consistencia para los equipos. Para los equipos. Cuando estamos usando el mente, un equipo está diciendo, bueno, aquí está nuestro plan, vamos a hacer esas cosas. Y otro equipo está diciendo, bueno, vamos a hacer esas cosas. Cuando estamos usando una hoja de cálculo, podemos decir, bueno, los dos equipos van a usar la misma hoja. Con los planes ahora del paratext 8, es una forma en que podemos decir que todos los equipos van a seguir más o menos ese plan van a seguir más o menos ese plan. Y ese puede darnos un sentido de qué significa si yo dice, yo estoy en etapa 4. Si uno está usando un plan y dice que esas son las etapas, y otro está usando otro plan y dice esas son las etapas, no tiene ningún sentido decir que estamos en etapa 4. Porque ese equipo tiene 10 etapas. Ese equipo tiene 4. Entonces, cuando ellos dicen que estoy en etapa 4, es solo en mitad. Cuando ellos dicen que está en etapa 4, está terminado. Entonces, teniendo un plan, ayudanos en decir dónde estamos. Eso es muy importante para los administradores, porque ellos pueden saber, bueno, dónde están los equipos. Dónde estamos en ese proceso de trabajar con los proyectos. Esas son las cosas que yo sé. ¿Hay otra razón de usar un plan? ¿Ustedes dicen o los que están usando planes? El seguimiento que le puede hacer, por ejemplo, un administrador de proyectos, si las metas están realizando o cumpliéndose, si están realizando las verificaciones o los chequeos cuando tienen que hacer. También sirve para evaluar cómo va el proceso del plan. Entonces, ayudan mucho a los administradores a saber cómo estamos. Voy a hacer una demostración. Está en amarillo, porque ustedes van a hacer ese proceso en unos minutos. Entonces, por favor, quita las manos de máquina. Yo voy a hacer una demostración. Y vamos a usar un programa que se llama ZZRachi. Ese es un nuevo programa, porque originalmente... No, no voy a hacer eso. Yo puedo contarlo. También puede contestar la historia. No. Originalmente el programa... En Guatemala hay un proyecto Rabinal Achi. Achi de Rabinal. Y las letras eran R-A-B-U. Rabu. Entonces, el proyecto era ZZRachi. Y yo estaba hablando con los equipos de Venezuela cuando estábamos en Cúcuta. Debe instalar el ZZRachi. Y finalmente yo preguntó, ¿todos tienen abierto su Rabu? Y ellos me dijeron que no, no vamos a hacer eso. Entonces, ya no vamos a usar ZZRachi. Vamos a hacer Rachi. Entonces, primero necesito tener ese proyecto. Y ustedes van a hacer ese proceso en unos minutos. Pero voy a restaurar el proyecto. Y ese proyecto está dentro de esa carpeta en su drive. Está bajo el taller de Perú en el módulos. Y está bajo paratext. Proyectos de prueba. Hay un carpeta proyectos de prueba. En donde existe ZZRachi. Y voy a restaurar este proyecto. Y voy a restaurar este proyecto. Y voy a restaurar, ok. Cuando estoy restaurando este proyecto. En mi caso, yo tengo un proyecto que se llama ZZRabu. Que de veras es el mismo proyecto. Solo con un cambio de nombre. Entonces, voy a cancelar. No. A mí me gustan las computadoras. A mí me gustan las computadoras. Voy a crear un... Siempre debe hacer ese... No debe hacer ese en vivo. Siempre debe... Voy a eliminar el ZZRabu. De mi máquina. Para que... No tengo ese proyecto. Y... Ok. Ustedes no van a tener ese problema. Porque ustedes no van a tener ZZRabu en sus máquinas. Ok. Voy a ir a archivo. Restaurar proyecto. Voy a buscar en la carpeta de proyectos de prueba. ZZRachy. Voy a abrir. Ese va a abrir una ventana en donde... Está preguntando por el proyecto. Y dice que está el ZZRabu. Yo voy a aceptar que es ZZRabu. Y vamos a hablar de... Pero vamos a llamar ZZ. De este ZZRabu. Vamos a hablar de ZZRabu. Ese va a restaurar el proyecto. Y... Voy a esperar mientras se está restaurando. Y después de restaurar ese proyecto va a abrir una ventana. Ese es el común. Entonces ya tengo un proyecto. Para ustedes que no tienen proyectos en su parátex. Esa es una forma de obtener un proyecto. Ahora, voy a mencionar que restaurando un proyecto es la peor forma de obtener un proyecto. Normalmente, queremos enviar y recibir. O queremos crear un proyecto. Pero en este caso, por ejemplo, yo tengo un proyecto creado por otra persona hace 10 años. Y entonces existe ese proyecto. Y yo quiero empezar trabajando con ese proyecto. La única forma es restaurar en mi máquina. Pero si nosotros estamos trabajando juntos, como equipo, solo una persona va a restaurar el proyecto. Y él va a comparar el proyecto con lo demás. No todo restaurando. Y después de restaurar ese proyecto una vez, nunca vamos a restaurar ese proyecto. Porque ese va a sobreescribir nuestros datos. Entonces debemos tener cuidado en eso. Y puede notar que aquí dice que no tengo texto. Es que en ese momento, parátex está en Génesis. Porque yo puedo ver por la dirección aquí. Dice Gen 5.22. Estoy en Génesis. Y ese proyecto es un proyecto del Nuevo Testamento. Entonces solo tengo los libros del Nuevo Testamento. Para los que son nuevos con parátex. Cuando estoy aquí, yo puedo ver el nombre del proyecto que está activo. El libro en donde estoy trabajando. Capítulo, versículo. Entonces yo puedo ir a Lucas. Ahora estoy en Lucas. Y estoy en Lucas 1.1. Yo puedo cambiar capítulo. Puedo poner capítulo 5. Versículo 3. Y enter. Y ahora estoy en capítulo 5.3. Cosa que es nueva en Paratext 8. Es que hay una advertencia aquí arriba. Que dice. Para funcionalidad completa de Paratext. Actualice el registro. A través de propiedades configuración. Recuerda que vamos a hablar de registraciones. Registros. Sí. Registros. Pepe va a decir. No. Registros. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero yo puedo registrar como usuario. Yo puedo registrar una organización. Y también yo puedo registrar un proyecto. Y con proyecto. Y con proyecto. Si no está registrado. Yo no puedo enviar. Recibir por internet. Yo no puedo usar el interlineal. Y no puedo. No puedo hacer una cosa más. No puedo imprimir. Recursos. Eso depende en mi registración. Pero para el proyecto. No puedo enviar por internet. No puedo usar el interlineal. Y no puedo. Imprimir o crear PDF. Si no está registrado. Pero para nosotros no importa. Voy a cerrar ese. Lo que creo. Queremos hacer en ese tiempo. Es trabajar con los planes de proyecto. Y. Entonces. Voy a ir a proyecto. Y. Hay una opción aquí. Bajo proyecto. Que dice plan de proyecto. Voy a clic y abrir. Y en ese momento. Ya existe un plan. No sé por qué. Yo estaba pensando. Que yo eliminé el proyecto. No sé por qué. Todavía tiene el plan. Yo espero que. Para ustedes. No tienen plan. Pero. En ese momento. Hay un plan. El plan de proyecto. Está aquí. En el lado izquierdo. Normalmente. Cuando está empezando de nada. Este va a estar en blanco. Entonces. Por favor. Debe. Cerrar sus ojos. Tomar unos segundos. De descanso. Con paz. Debe cerrar sus ojos. No mirar ese proceso. No debe mirar lo que estoy haciendo. Entonces voy a. Todo está mirando. No. Sí. Lo que no está. Puede mirar. Entonces. Lo que estoy haciendo. Es. Eliminando. El proyecto. Que hay. Ok. Bueno. Usted puede abrir sus ojos. Con tranquilidad. Entonces. Aquí. Estoy abriendo. Y. No existe plan. Está en blanco. Y. Voy a aceptar. Y voy a cerrar. Y voy a abrir de nuevo. Y. El plan de proyecto. Hay un mensaje ahora. Que dice. Haga clic en administrar planes. Para utilizar el plan de base. Entonces. Normalmente. Cuando está empezando de nada. Debe agregar un plan. Bajo administrar planes. Entonces. Voy a hacer clic. Voy a cancelar un momentito. Hay algo aquí. Que normalmente. Nosotros no estamos mirando. Es un guía. Al lado. Ese guía. A la derecha. Tiene puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Entonces. Si no está seguro. De algo en paratext. Debe ver si existe un guía. Y debe. Seguir ese guía. Normalmente. Mis ojos. Los estoy mirando así. Y. Ah. Ah. Si hay un guía. Hay un guía. Que explica. Esas cosas. La numeración indica el orden. Si. La numeración indica el orden. Y también indica. Aquí. Aquí son las cosas. Entonces. Generalmente. Generalmente es el orden. A veces. No. Pero. Generalmente. Debe. No debe empezar con el número once. Aceptar. Debe. Empezar con el número uno. Que es administrar planes. Ah. Entonces. Si. Por ejemplo. Yo traté de empezar con el número dos. Agregar etapa. Hay un mensaje. Que dice que. Normalmente. Debe empezar con un base de plan. Entonces. Normalmente. Debe. Empezar con uno. En vez de. De dos. Yo puedo empezar con dos. Pero voy a. Voy a hacer eso. Entonces. Hay un plan. En ese momento. El plan de proyecto. Dice ninguno. Voy a clic sobre. Administrar planes. En la izquierda. Es donde. Puedo mostrar. El plan. De base. En. En la derecha. Es el plan actual. Entonces. En el momento. Los dos están en blanco. Entonces. Puedo seleccionar. Un. Opción. Ahora. Las opciones. Que usted va a ver. Depende. En su instalación. Cada vez. Que está agregando. Un plan. A un proyecto. Ese plan. Va a aparecer. En su. Su lista. Entonces. Si. En mi. En mi máquina. La oficina. Yo voy a tener. Como. Veinte. O treinta. Planes. Pero en esa máquina. Solo tengo unos pocos. Y. Esos son básicamente. Los planes. Que viene. Con Paratext. Ocho. Mi. Really good plan. Es lo mejor. Porque es really good. Pero. Hay tres. Hay. Hay tres. Que. Que. Viene. Con Paratext 8. Uno es. El. Seed. Base plan. El otro. Es el. TSC. El Seed Company. Plan. Revision 9. Y el tercer. Es. Vs. Plan. Es. El Plan de Sociedad Bíblica. Esos planes son muy diferentes. El Plan de Sociedad Bíblica. Ese es el plan. Y. Y. Puede ver que. Hay unos. Etapas. Los etapas son los números. Iniciales. Y bajo cada etapa. Hay unas tareas. Entonces. Ellos tienen. Todos esos. Puntos. Cuatro. Cuatro etapas. Y. Como. Quince. Tareas. Y las tareas son. Sencillos. Revisar el texto. Esa es. Esa es tarea. Vamos a ver. El de Seed Company. El de Seed Company. Tiene. Seis etapas. Y están en inglés. Porque ellos no han traducido. Ese en español. Yo estaba hablando de esto. Y. Puede ver que. Ellos tienen más tareas. Hay más tareas. El de Seed. También. Tiene. Seis etapas. Pero puede ver que. Hay muchas más. Tareas. En el plan de Seed. La pregunta es. ¿Qué. ¿Qué plan de. base? Debe usar? Si es un proyecto de Seed. Debe usar. El plan de Seed. Si es un proyecto de Seed Company. Debe usar. El proyecto de Seed Company. Si es. Sociedad bíblica. Debe usar. Sociedad bíblica. Es. Es. Es muy difícil. Pensar en eso. Pero es un poco más complicado. Porque en realidad. Hay otro plan. Que no está en esta lista. Que es un plan. De. De las Américas. Por ejemplo. Los. Los. Traductores. De. De. De las Américas. Estaban trabajando. En un plan. Que. Queremos utilizar. Y. Ya. Hay unos cambios. Que. Que vamos a. A ver. Y. Pero en ese momento. Yo no puedo ver. Ese plan. No existe aquí. Ese plan. De las Américas. Entonces. Por momento. Yo voy a. A decir. Que yo quiero usar. El plan. De Sea Company. El plan. De Sea Company. Y. Voy a copiar. El plan. Entonces. Ahora. Ese plan. Esta parte. De mi plan. Actual. Voy a aceptar. Y. Aquí. En la izquierda. Yo tengo mi plan. Y. Yo puedo. Seguir. Yo voy a aceptar. Y. Ese. Esta. Mi plan. Y. Yo puedo. Utilizar. Ese plan. Normalmente. Cuando un proyecto. Tiene un plan. Hay un icono. Que aparece. Aquí. Como. Como. Gráfico. Que es. De asignaciones. Y progreso. Ese. Proyecto. Z. Z. No tiene. Ese. Icono. La razón. Es que. Con planes. Bajo. Propiedades. Configuración. Hay un nuevo. Pestaña. En propiedades. Que es. Libros. Para los que son nuevos. De paratexto. Ustedes no han. Mirado. El antiguo. Pero. Ahora. Ese es nuevo. Que ese libro. Libros. Esa pestaña. De libros. Es algo nuevo. Y. Hay una nota. Aquí. Que dice. Hay una pestaña. En completa. Libros. Necesito. Por lo menos. Tener. Un libro. En esa lista. Esa es una lista. De. Libros. Que vamos a incluir. En nuestro plan. Es una lista. De los libros. Que vamos a incluir. En nuestro plan. Entonces. Si yo estoy trabajando. En ese momento. Solo estoy trabajando. En Mateo. No vamos a trabajar. En los otros libros. Mateo. Es el único libro. En donde voy a trabajar. Yo puedo agregar. Mateo. A ese. Solo haciendo clic. Y ahora puedo ver. Que ese mensaje. Desaparecer. Pero si. Mi proyecto. Es todo. El Nuevo Testamento. Yo voy a seleccionar. El Nuevo Testamento. Para que todo. Está seleccionado. Si. En ese momento. Tengo el Nuevo Testamento. Pero mi proyecto. Va a incluir. El Antiguo Testamento. Yo puedo agregar. El Antiguo Testamento. También. Para incluir. Los libros. Que son parte. De mi proyecto. Esa es la idea. No importa. Que no tengo. En ese momento. Genesis. Genesis. No existe. Pero yo puedo agregar. Ese. Al plan. Para que en el futuro. Yo voy a agregar. El libro. Esa. Pestaña. Es solo para decir. Esos son los libros. Que vamos a tener. En el plan. Si. Si. Yo puedo anular. Voy a agregar. Solo el Nuevo Testamento. Entonces. Aceptar. Ahora voy. Ya tengo el icono. En ese libro. Estoy en Lucas. Voy a ir otra vez. A herramientas. A proyectos. Propiedades. Y voy a quitar Lucas. De esa lista. Si Lucas. No está en la lista. Ahora no existe. Aquí en el plan. Pero puedo ir a proyecto. Y aquí. Yo puedo ver. Que el icono existe. Asignaciones. Y yo puedo click. Y dice. El libro actual. No está parte del plan de proyecto. Porque no está parte de mi. Lista de libros. Entonces. Debe añadirlo. Dentro de propiedades. Y configuración. Voy a click. Ese va a llevarme. Es que hay otros. Errores. Entonces. Voy a agregar Lucas. Y. Ahora está diciendo. Que hay un error. En. El idioma. Lo voy a aceptar. Y. Nunca debe usar. Un programa. De veras. No estoy seguro. Que error está dando. Yo voy a verificar. Ese más tarde. Ese es el problema. De tratar. De. De. Revisar problemas. Cuando está dando. Una demostración. No quiero. Yo no sé. Qué pasó. Ahora. Tengo eso. Ahora. Ese es el proceso. De agregar un plan. Estábamos agregando. Un plan. A ese. Entonces. Demostración. ¿Por qué? Yo estaba mostrando. Planes diferentes. ¿Por qué hay planes diferentes? Yo no tengo. Yo no tengo luces. Yo voy a tener luces. Yo no tengo luces. Yo no tengo luces. Yo no tengo luces. Yo no tengo luces. Aquí hay luces. Aquí hay luces. Hay diferentes organizaciones. Hay diferentes planes de trabajo. Conforme a la. cada organización es diferente y en realidad en sí, cada equipo es diferente sé que por Pablo como administrador es algo un poco difícil a veces, porque en cada proyecto quieren hacer sus propias cosas pero es algo que podemos pensar pero no es necesariamente que quieren hacer sus propias cosas si, a veces hay necesidad pero, ¿por qué no crear uno desde cero? yo estaba usando un plan de base ¿por qué no crear uno de cero? de nada en realidad es porque es muy complicado crear estos planes y si tiene muchas tareas es más fácil empezar con un base y quitar unas tareas que empezar de nada agregándolos ¿tengo que usar un plan en particular? sí generalmente sí si está miembro de C-Company de un proyecto de C-Company no puede decir a C-Company a mí no me gusta el plan de C-Company yo voy a usar el plan de de sociedad bíblica porque es más sencillo el C-Company y C-Company estaban teniendo un recuerdo en que hay seis etapas hay seis etapas y la idea es que no importa si hay un equipo de C-Company o un equipo de C-Company hay tareas diferentes pero siempre son las seis etapas entonces cuando decimos que ya está terminado con el etapa uno que es borrador el texto no importa si es C-Company o es decir sabemos que bueno está terminando con el borrador entonces para otros grupos otras organizaciones esas son decisiones que debe hacer pero si está si está jugando con C-Company debe seguir lo que dice C-Company si está trabajando con Sociedad Bíblica debe pensar en lo que ellos dicen ahora voy a mencionar lamentablemente eso no es algo que todos los administradores están diciendo bueno vamos a usar eso no sé si Pablo está diciendo a todos los equipos que usted debe usar eso en realidad no estamos ¿quién son la gente trabajando con los equipos instalando Paratex y apoyando a ellos en la configuración de los proyectos? ¿quiénes son? nosotros somos los que están haciendo eso entonces nosotros podemos decir ah los administradores no quieren nosotros no vamos a hacer tampoco o nosotros podemos tratar de aprender cómo funciona esa herramienta y tratar de apoyar pero en realidad es importante yo voy a decir yo estaba diciendo eso a los administradores que de veras los administradores deben estar de acuerdo con ese proceso si la fundación dice que para los proyectos bajo la fundación quieren usar eso es los administradores que deben decir si necesitamos usar porque si los administradores no están diciendo queremos eso los equipos no van a trabajar ¿qué modificaciones pueden hacer en un plan? básicamente puede cambiar tareas pero no generalmente no puede cambiar etapas porque como estaba diciendo hay un acuerdo con C Company y CID particularmente en esas dos en C Company y CID que vamos a usar esas seis etapas entonces puede cambiar el orden de tareas posiblemente puede mover y vamos a hablar de eso más tarde pero puede mover una tarea pero no puede decir bueno esa tarea de escribir el borrador vamos a quitar ese no vamos a crear un borrador vamos a ir directamente al final porque ese va a cambiar totalmente el plan entonces básicamente puede hacer cambios puede cambiar el orden poco pero no no puede cambiar las etapas puedo ver mi plan en en español o en quechua o quiche o otro idioma zapateco puedo sí los planes pueden ser editados y puede agregar cualquier idioma que es parte del interfaz de paratext porque el idioma del plan va a seguir el idioma del interfaz entonces si yo tengo en este momento si yo tengo mi interfaz en inglés el plan va a estar en inglés para el proyecto de CID si yo tengo mi interfaz en francés el plan va a seguir en francés si está en español va a seguir en español más o menos va a ser registro ok ejercicio ahora ustedes pueden agregar un plan entonces aquí está la información de donde está el proyecto C-Ferachi entonces debe restaurar el proyecto debe agregar un plan y debe agregar el plan A antes de agregar el plan CID Américas BASE hay una cosa más que necesitamos hacer voy a regresar a voy a ir a ¿cómo se llama ese programa? Explorador de Windows voy a ir a Explorador de Windows y dentro dentro de yo espero que yo haya agregado eso ok dentro de ese proyecto de prueba hay un carpeta en esa carpeta hay dos archivos de plan los planes son archivos de XML vamos a instalar el plan vamos a instalar el plan 0.1 entonces lo que necesito hacer es copiar necesito copiar ese archivo de plan voy a copiar y voy a pegarlo en Paratext 8 estamos utilizando un carpeta My Paratext 8 Projects dentro de ese hay un carpeta say Standard Plans voy a abrir ese y voy a pegar ese plan dentro de ese carpeta entonces yo puedo si alguien tiene un plan yo puedo copiar ese plan dentro de mi carpeta y ahora yo tengo acceso a ese plan al momento de compartir un proyecto con otra persona ella va a recibir el plan también entonces no necesito copiar en cada persona pero para nosotros necesitamos ser 0 entonces debe ir a a su carpeta de USB copiar ese plan de CIL Americas Base Plan 0.1 copiar ese a My Paratext Projects y después puede seguir con este ejercicio y yo pienso que ustedes pueden leer las demás inscripciones no sé si ya tiene copiado ok entonces ya 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 está bien si si copiar a ver si copiar ya 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 ok ahora ya puede ir a Paratext puede abrir Paratext y ahora vamos hacer visitaciones sociales ahí están los inscripciones que están llamar ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 Ya puede aceptar el 1.1 ¿Pero ya tiene eso? Ya lo siento Entonces pueden aceptar que ya tienen un plan Entonces todos deben tener un plan Este es 1.1 Vamos a modificar y vamos a jugar con ese un poco Ahora Antes de seguir con el ejercicio Voy a mostrar un poco Entonces aquí yo tengo ese icono de asignación a ese proyecto Cuando yo Yo soy administrador del proyecto Y ustedes son administradores de su propio proyecto Porque es un proyecto en su máquina Cuando estamos abriendo eso Siempre vamos a ver Todas las tareas aquí Pepe estaba hablando de que hay varios filtros En parte Y siempre es algo que debe buscar y ver si existe un filtro En este momento En este momento En este momento el filtro es que estamos mirando todas las tareas Y estamos mirando el libro actual En mi caso es Lucas Si estoy haciendo clic aquí Por ejemplo yo puedo cambiar y ver mis tareas Y en este momento no tengo ninguna tarea Porque no había ninguna tarea asignada a mi Por defecto Si yo soy administrador del proyecto Yo voy a ver todas las tareas Si yo soy un miembro del equipo Como traductor Yo voy a ver mis tareas Entonces eso puede ser muy útil Porque el traductor solo debe clic sobre eso Para ver que son las tareas que yo necesito estar haciendo Que son las cosas que yo necesito hacer Pero el traductor solo puede hacer eso Si el administrador está asignando esas tareas Como puedo asignar una tarea a alguien Entonces estamos aquí Yo estoy en el libro actual Y siempre va a empezar con la primera etapa Entonces yo estoy en etapa uno No estoy seguro Porque las etapas no están en Porque no están en inglés Es mezclado en español y inglés No sé por qué Pero Entonces alguien debe trabajar un poco con ese plan Pero Cuando dice Asignado a Yo puedo clic en la lista Y yo voy a ver Todos los traductores Que pueden tener derechos De hacer una tarea O consultores Que pueden tener derechos De hacer una tarea En este caso Solo tenemos Nuestros propios nombres Entonces Yo tengo dos opciones O tres opciones Asignarse a mí Asignarse a todo el equipo O asignar Sin nada Voy a asignarse a mí Cuando estoy asignado Algo Puede ver que está cambiando Esa persona a Azul Es para decir que En ese momento Yo tengo asignado a mí Todo el libro de Lucas Dice Lucas 1 a 24 Pero yo puedo clic Sobre ese Icono de persona En azul Y ahora yo puedo cambiar Las asignaciones Yo puedo cambiar Lucas En vez de decir Todo Yo puedo seleccionar Y Nota que puedo decir Que es Con shift Puedo seleccionar Mayús Puedo seleccionar Uno Voy a Clic 11 A 24 Para Para quitar Esos Entonces Ahora El usuario Tiene Capítulos 1 a 10 Y yo puedo decir Que el equipo Tiene los demás Pero si había otro Traductor En el equipo Yo puedo decir Que yo tengo Uno a 10 Y la otra persona Tiene 11 a 24 O si estoy haciendo Click Sobre ese enlace Yo puedo Seleccionar Y decir Que bueno Peter tiene 1 y 3 Y Pepe Tiene 2 y 4 Y José Tiene 5 y 6 Entonces puedo Puedo Asignar Los capítulos A varias personas Puedo Asignar Todos O ninguno Nota que Los que están En Naranja Son capítulos Ya asignados A otra persona Ok Esos capítulos Ya están Asignados A otra persona Entonces No puedo Asignar Así No puedo Asignar Eso Pero lo que Pasó Es que Ese va A cambiar Ese está Cambiando Estaba mostrando Que esos capítulos Están Asignados A otra persona Entonces Ahora yo puedo Ver De la otra dirección Esos están Asignados A otra persona Si yo estoy Diciendo No Yo voy a Asignar Ese es Al usuario De Paratex 4 Ese va A quitar De la otra persona No puedo Asignar Cosas A dos personas Eso es Diferente Del uso De usuarios Funciones Y roles Porque En usuarios Funciones Y roles Puede Asignar Cosas A dos personas Pero aquí No puede Hacerlo Solo puede Asignar Una tarea A una persona A la vez Por capítulo Entonces puedo Asignar Cosas así Y de esa manera Yo puedo Pasar Y Asignar Esas cosas Y En este momento Estoy Asignando Todo aquí Nota que Los otros Etapas En este momento Están cerrados Pero yo puedo Clic Sobre La flecha Y yo puedo Asignar Cosas También Ahora Sabemos Que es Una gran pena De pasar Por cada Tarea Y hacer Asignaciones Esa es una cosa De los Los desarrolladores Están Pensando En como Mejorar Ese proceso De asignar Porque En este momento Estoy haciendo Ese proceso Por Lucas Pero si tengo Nuevo Testamento Hay 27 libros En donde yo Necesito hacer Ese proceso Si estoy Haciendo Toda la Biblia Hay 66 Más Posiblemente En el libro Canónico Entonces Ese puede Cuestar Mucho tiempo Vale la pena De hacer Este trabajo Al inicio Es como Estábamos Hablando De Configuración Que cuesta Un poco Al inicio De hacer Eso Pero si Estamos Haciendo Ese proceso Más Tarde Vamos A ver El uso Entonces Yo tengo Unos Varios Yo tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tengo Diez Cosas Asignado A mi Voy a Aceptar Cerrar Ahora Voy a Clic Otra vez Sobre El icono Y voy A cambiar A mis Tareas Para ver Que son Mis Tareas Y En este Momento Yo puedo Ver Que tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que paso Con los Demas Porque yo Estaba Asignando Diez Cosas Aquí Solo Puedo Ver Cinco Y es Parte Del plan De Paratext Es que En Paratext Hay Unas Tareas Que Dependen Otra Tarea Y Yo No puedo Empezar Un Tarea Si Otra Tarea No Está Terminado Entonces Ese Es De veras Ese Es Muy Bonito Porque Para Administrador Es Esas Son Las Cosas Que Debe Trabajar Pero Yo No Puedo Hacer Esa Tarea Otra Tarea Hasta Que Estoy Terminando Con El Otro Como Debo Hacer Ahora Yo Estoy Trabajando Yo Estoy Tecleando El Primer Tarea Es Ex Ex Es Es Y Si Eso Eso También Y Aquí Nota Que Cuando Es Un Proyecto De Por Capítulo Hay Una Opción Aquí De Plus Menos Entonces Para Plus Es Es Para Decir Yo Voy A Agregar Un Capítulo Yo He Terminado Capítulo Uno Bueno Ahora Dice Completeado Uno Voy a Hacer Capítulo Dos Ahora Uno A Dos Entonces Mientras Yo Estoy Trabajando Yo Puedo Hacer Eso Entonces Cada Vez Que Estoy Haciendo Plus Está Agregando Uno Más A Ese Nivel Ahora Ok En Unos Casos Depende En En La Cosa Yo Puedo Hay Cosas Que Yo Puedo Hacer En Varios Orders Entonces Vamos A Hablar De Como Es Por El Plan Pero Y Vamos A Ver Un Poco Vamos A Ver Aquí Abajo Con Team Check Yo Voy A Agregar Un Capítulo Voy A Agregar Capítulos Ok Mira Que En Este Momento Cuando Estoy Tocando Plus Aquí Ahora Está Agregando Otro Nivel Que Está Disponible Ahora Ahora Yo Puedo Hacer El Capítulo Uno Pero Hacer Ese Ese Dice Y hay Un Cheque Que Es Verde Que No Es Verde Como Los Demás Cheques Pero Es Azul Pero Ahora Dice Completeado Uno Y Hay Un Cheque Porque Esa Tarea Está Completo Con Todas Las Opciones Anterior Si Estoy Agregando Capítulo Dos Ahora No Está Con El Cheque Azul Porque Yo Puedo Seguir Trabajando Voy A Hacer El Segundo Ahora Ya Está Completo Ahora Pero Ya Está Completo Yo Puedo Agregar Hacer El Siguiente Y Cada Vez Que Estoy Completeando Un Nivel Para Agregar Los Otros Que Puedo Hacer Yo Puedo Usar Plus Para Hacer Ese Proceso O Yo Puedo Click Sobre Enlace De Números Y Yo Puedo Decir Que Ya También Está Completo Eso Eso Yo No Puedo Click Sobre Es Otros Niveles Porque Yo No Soy El Que Tiene Derecho De Hacer Eso Ahora Ahí Se Saltó Dos Dejó El Seis Marcó El Ocho Dejó Seis Y Siete Sin Marcar Si Entonces Yo Puedo Marcar En Cuatro Porque Si Posiblemente Yo No Estaba Terminado Con El Cinco Yo Entonces Depende En Cómo Está Trabajando Pero También Hay Un Casilla Aquí Enfrente Donde Yo Puedo Decir Si Todo Está Terminado Entonces Yo Puedo Click De Una Vez Y Decir Que Ya Este Está Completo 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 Voy a Completear Todo Eso Y Ahora Ya Terminado Y No Tengo Tareas Entonces Voy a Cambiar La Vista No Hay Más Tarea De Hacer Aquí No Hay Nada Esperando Si Tengo Tareas En Otro Libro Voy A Ver Aquí Abajo En La Izquierda O Derecha Que Va A Decir Que Hay Otras Tareas En Otro Libro Yo Puedo Ver Que Ah Que Existe Tarea En Mateo Yo Puedo Regresar Entonces Ese No Es Para Decir Que Yo No Puedo Seguir Trabajando En Paratext Pero Lo Que Pasó Es Eso Voy A Vamos A Regresar A Todas Las Tareas Y Voy A Regresar A Ese Nivel De Plan Y Voy A Decir Que De Veras No Ha Terminado Ese Proceso De De Escribir El Guardador Y Voy A Decir Que El Capítulo 1 A 10 Está Asignado A Mí Pero No Hay Asignación Para 14 A 11 Al Final Cuando Yo Estoy Cerrando El Proyecto Y Cuando Estoy En Capítulo 12 Mike Porque Está Diciendo Que Es Editable Todavía Si El Asignación Dice Que Voy a Quitar Normalmente It doesn't Require Registration To Use The Plan Right I Mean And It Should If I Assigned It To Me It Should Have My Name In It Says Editable It Says Editable A Mi Me Gustan Las Computadoras Porque Funcionan Tan Bueno Voy A Cerrar Este Y Voy A Abrir De Nuevo Paratext Generalmente La Idea Del Plan Es Que Cuando Yo Estoy Asignando Un Tarea A Alguien Esa Persona Si Es Un Un Tarea Que Puede Editar Ese Va Asignar Ese Va A Poner El Nombre Del Usuario En Ese Barra Arriba Para Indicar Que Esa Persona Tiene Derecho De Editar El Texto Normalmente Ese Debe Curie Pero No Estaba Curiendo Y So Why Wouldn't It You're Sure You don't Have Any Task At All With That Chapters That Chapter No I Do Have A Task Well Carlos Hasta Mañana Ok Darme A Mi Me Gusta Las Yo Estaba Verificando Ese Proyecto Antes Verificando Signo Stop Stop Well It's It's Saying I Had Problems With My Bad List But So I've Got User Fair Text Is Assigned To This User Is Me So User User Fair Text Is Assigned That Okay So It Should Say The User Fair Text Has The Other You Can Check Your Book From She See If Has Changed What Is See It's Not Do I Have You Set Up As Administrator On This I Didn't Think I Did Maybe I To Do Okay I Okay Vamos De Trabajando Con Un Proyecto Que En Donde Yo So Administrador Entonces Para Ser Administrador De Un Proyecto Debe Ir A Usuarios Funciones Y Permisos Y Aquí Hay Algunas Preguntas Que Siempre Va A Preguntar Yo Soy Administrador De Proyecto Porque En Cada Proyecto Debe Tener Una Persona Que Esta Iniciando El Proceso De Trabajar Con El Proyecto Entonces Yo Soy Administrador Si Yo Tengo La Mejor Copia Del Proyecto Si Yo Tengo La Mejor Copia Del Proyecto Si No Tengo La Mejor Copia Si Peter También Tiene Una Copia Nosotros Necesitamos Poner Los Dos Copias En La Máquina Y Hacer Comparación Y Trabajar Con Eso Es Una Curiosidad Puedes Imprimir El Plan Es Un Archivo XML Puede Pero Sale Con Todas Las Traducciones Si No Recuerdo Cómo Estamos Haciendo Pienso Que Estamos Haciendo Pero No Recuerdo Cómo Tengo Tengo Nombres Registro De Gente Que Está Parte Del Equipo Si Yo Sé Quien Es Parte Del Equipo Y Voy A Recibir En Momento Solo Hay Un Usuario Si Pero Debe Tener Mi Nombre Pienso Que Debe Ahora Como Yo Soy Administrador Dice Que Yo Tengo Derecho De Editar Capítulo Cuatro Entonces Ese Fue Lo Que Estaba Fallando Es Que Si Yo No Si El Proyecto Yo No Soy El Administrador O Que No Existe Administrador No Es Un Proyecto Que Que Fue Hecho No Puedo Usar Este Plan Entonces Es Es Una Cosa Que De Veras Yo No Estaba Pensando Porque Normalmente Estoy Sando En Proyectos Que Están Compartidos Ahora Si Yo Estoy Cambiando A Capítulo Once Todavía En Este Momento Tengo Mi Nombre Y La Razón Es Que Bajo Usuarios Funciones Y Permisos Dice Que Aquí Yo Tengo Permiso Para Todos Los Libros Ok La Forma De Trabajar Anteriormente Con Permisos De Quien Puede Editar El Texto Quien Puede Hacer Cosas Fue Por Usuarios Funciones Y Roles Ahora La Idea Es Queremos Usar Asignaciones Porque Con Asignaciones Yo Puedo Decir Que Yo Tengo El Derecho Pero Nada Más Entonces Una Cosa Que Yo Puedo Hacer Es Aquí Donde Dice Permisos De Libros Yo Voy A Quitar Los Permisos Entonces Aquí En Usuarios Funciones Y Roles Permisos Dice Libros Editables Ninguno Yo No Puedo Editar Ningún Libro Con Eso Voy A Aceptar Y Cada Vez Que Estoy Aceptando Normalmente Necesito Enviar A Recibir Pero En Este Caso No Puedo Enviar A Recibir Por Internet Porque No Está Registrado Ahora Voy A Capítulo 19 Y Puedo Ver Que Ahora No Tengo Derecho De Editar Porque Los Derechos De Editar Son Basados En Asignaciones Si Estoy Regresando Asignaciones Y Yo Cambio Eso Por En Vez De Solo Uno Y Voy A Decir Todos Ahora Al Regresar A Palatex Y Cambiar Capítulo Yo Tengo Nada Lástima No Ah No Porque Ok Lucas Usuario De Paratex Tiene Derechos Por Todos Los Libros Voy A Cerrar Voy A Cambiar El Libro Voy A Regresar A Lucas Y No Tengo Derecho De Editar Mike Porque No A Mi Me Gusta Las Computadoras Porque Es Demonstración Yo Estoy En Vivo I Think If You Have More Than One User Then You Have A Reason To Take It Off You Protecting Potential Conflicts But If You Just Have One User But I Don't Have Editing Rights And According To This Is The Thing Registered Because I Think I Registered According To This Don't Register Please According To This I Should Have Editing Rights Right Because The Podotext Is Working On All These Things I Have A Little Bad It Says For Full Podotext Functionality Please Register Project Right So You Haven't Registered Yet So You You're Good Go Okay Voy A Cambiar Y Voy A Cambiar A Ninguno Voy A Agregar El Capítulo Uno A Diez Voy A Si Ok Entonces En Este Momento Está Asignado Uno A Diez Es Estar Al En Vivo Entonces Entonces No Sé Por qué Porque Anteriormente Estaba Before I had my email on those chapters Yes Lo que hice fue me quité un libre de los demás y ahí si me permite Sí 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 Ok Oh yo sé por qué está en español en inglés es que estamos usando TSC Lástima Ah Ok Yo sé el problema Yo estoy usando el plan de Seed Company Y mira Que El Seed Company Dice que ese primer paso De veras No No necesita tener Derechos de editar Ah Aquí abajo Aquí abajo Dice Requiere edición No Porque Ese Ese paso En ese paso no estamos editando el texto Sí Estamos editando el texto Con el draft Ok A mí me gusta computadora Buena computadora Oportunidades de 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 Enseñar Cosas Pero Me Da mucha frustración Ok Entonces Aquí hay una tarea que no No depende en edición Entonces voy a aceptar Ahora Voy a regresar aquí Y Y nota Voy a cerrar Nota que en ese momento No puedo editar En capítulo 4 Voy a ir Y voy a decir que Yo estoy terminando Ese proceso Por los Primero seis capítulos Ahora La próxima tarea Para esos seis Capítulos Es Hacer el draft El borrador Necesito cambiar el capítulo Y todavía no es Y todavía no es ¿Por qué no? Vamos a Cerrar y regresar al plan Plan de proyecto Ese No No Recuerde Quiere Ah Ok Porque en el seed company En el Sábado El día De ellos El borrador Tampoco Requiere edición Pero de verdad Ese requiere edición Entonces Voy a cambiar Ese Opción De Ese Requiere edición De ese libro Ahora Voy a aceptar Y voy a cambiar La carpeta Y todavía No puedo editar Ay Ay Estoy en ese libro Estoy Voy a decir Que todo Está Completado Ah ¿Tendrá Plan No No El 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 problema El problema Es eso Voy a regresar Al Proyecto Al Plan De Proyecto Y Ese Ok Cuando estamos mirando El plan Cuando estamos mirando El plan Hay Hay tres cosas Importantes En el plan Uno es Si requiere Edición Si o no Depende Del tipo De tarea Va a requer Edición Otro es Como marcar Completa Puede marcar Completa Como un capítulo Cada vez Por capítulo Cada vez Por libro O cada vez Por el proyecto Y la tercera cosa Es Cuando puedo Comenzar Esa tarea Hay unos Que puedo Empezar Inmediatamente Cualquier tiempo Que empiece El proyecto En el caso De draft Dice Después De Complete La tarea Del capítulo Entonces En realidad Ese debe Estar Funcionando Después De Completar La tarea Anterior Del capítulo Hay otra opción Después De Completar Todo El libro Ese dice Capítulo Entonces voy a Aceptar Y Voy a Regresar Aquí Y Ahora Nota que Aquí dice Completado Uno a diez Aquí abajo Dice Esperando Once a Veinticuatro Entonces voy a Cerrar Y Puede notar Que El usuario Puede Editar Uno Dos Pero si estoy En capítulo Once No tengo Derechos De editar Porque Está Esperando La tarea Anterior Entonces Ya está Funcionando Solo que Es un poco Complicado Porque Hay dos Cosas Uno es Las Asignaciones Yo puedo Asignar Cosas A gente Pero Esas Asignaciones Depende En El plan Del proyecto En donde Necesito Saber Si Ese Esa Cosa Depende En Edición O Incluye Edición O no En realidad Para ellos Ese Keyboard Text Es para Decir Te voy A Teclear El Texto Ese Es donde Estoy Haciendo Edición Pero Dicen No Tampoco Yo pienso Que Ellos Estaban Poniendo No Por todo Para Hacer Más Fácil Yo pienso Que ellos Estaban Pensando Que es Un poco Complicado Asignar Cosas Aquí En el Plan Es Más Fácil De ser Voy a Asignar Todos Los Libros Por Usuarios Funciones Y Roles Y Hacer Las Asignaciones Ahí Y Solo Notar Que Está Terminado Entonces Todo Ese Estaba Aquí Ahora Ya tiene Abierto No se si ustedes Estaban haciendo Ese proceso Cuando yo Estaba Asignando Estaba Asignando Tareas A Otros Entonces No vamos A Hacer eso Pero Vamos a Hacer eso Debe Asignar Unas cosas En el Libro Donde Está Y Después Debe Cambiar El Libro Por Gálatas Y Asignar Unas Cosas Ahí En Gálatas También Al Mismo Entonces Vamos a Hacer Yo voy a Hacer Ese Con Mi Máquina Aquí Entonces Voy a Asignaciones En el Libro Actual Yo estaba Asignando Cosas Voy a Cambiar Aquí Arriba Por Gálatas Y Voy a Hacer Otras Asignaciones Puede Asignar Unos Varios Entonces Debe Asignar Y Puede Cambiar También Y Asignar Unos A Primer Temoteo Y Hacer Unas Asignaciones No Importa Cuantos Solo Hacer Unos Entonces Debe Hacer Unas Asignaciones El Libro Aclar A Galatas Y Primer Temoteo Yeah That's It's like Okay How many things You like That's the thing It's like And that's why It's so important To get these plans Different plans That's not Interjection Okay Yeah 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 Tienen Asignaciones En Tres Libros Yeah 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 Okay Entonces Si Haga Click Sobre Asignaciones Otra Vez Y Cambia Por Mis Tareas Si cambio Por Mis Tareas Debe Ver En El lado Abajo En La 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 Derecha Si Están Mis Tareas Va a Haber Un Enlace Va a Haber Un Enlace Aquí Abajo En La Derecha Que Dice Next Ahí Abajo Siguiente Entonces De Ahí Puede Ir Si Entonces Es Donde Va a Acorrir Va a Habajo En La Derecha O La Izquierda Va a Ver Que Dice Que Hay Otros Otras Tareas Entonces Si Tiene Asignados Unas Tareas Va a Ver En La Otra Ventana Aquí Abajo Puedo Ver Que Es Siguiente Entonces Si Yo Soy El Traductor Yo Puedo Clic Sobre Asignaciones Y Yo Puedo Ver Que Aquí Son Las Tareas Que Necesito Hacer Y Después Hacer Esas Tareas Yo Puedo Ver Ah También Yo Tengo Unas Tareas Ahí En Galatas Yo Puedo Click Y Aquí Yo Tengo Esa Tarea Ok Yo Voy A Completear Esa Tarea Al A Completear Eso Ahora Yo Puedo Ver Tengo Otro Ok Bueno Yo Voy A Hacer Tarea Ah Ok Ahora Tengo Otro Entonces Cada vez Que Estoy Terminando Con Tarea Yo Puedo Ver Las Otras Tareas Que Tengo Hasta Que Estoy Terminado Con Las Tareas Asignadas A Mi Pero Cuando Termina Eso Yo Puedo Ah También Tengo Unos En Primer Timoteo Y Yo Puedo Hacer Lo Mismo Entonces Ese Puede Ser Una Buena Forma De Guiar A Los Equipos En El Trabajo Donde Ellos Necesitan Trabajar Vamos A A Seguir Más O Menos Un Poco Rápido Para Que La Vienta Misa Ok En Tu Proyecto Cada Un libro Tiene este Problem Ok Hay Un Problema Ok Hay Un Problema Y No Se Por Que Es Así Vamos A Hacer Eso Debe Ir A Paratext Debe Ir A Verificación Verificación Y Debe Ir A Signos De Punctuación Faltando Complementos Un Matched Unmatched Clic Ahí Hay Opciones En la derecha Clic Opciones Y Ahí Ustedes Van Encontrar Que Tiene Los Dobles Flechas Al Inicio Debe No Puede Tener Dos Caracteres Juntos Ese Solo Puede Tener Un Caracter Diagonal Otro Caracter Entonces En Este Caso Pienso Que Lo Que Estaba Ahí Era Algo Así Correcto Es Así Y También Es Así Entonces Si Tiene El Diagonal Y En En La Izquierda Derecha Hay Dos Caracteres O Más Debe Eliminar Esos No Puede Tener No Puede Tener Los Dobles Flechas No Puede Tener Los Marcadores Debe Quitar Eso Al Final Usted Debe Tener Paréntesis Pregunta Exclamación Y Flechas Debe Tener Tener Pregunta Pregunta Ok Cuando Tiene Eso Puede Cerrar Y Ese Va Funcionar Ahora Si Where Was That Setting It's Under Checking Punctuation Matching Punctuation Oh I love That's A Bad Managing Punctuation En Una Versión Antes De Paratext Había La Opción De Por Ese Marcadores De Notas Al Pie F 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 Con Otra Versión Con La Nueva Versión Solo Puede Tener Un Caracter En Los Lados De Entonces Aceptar Eso No Va A Tener Ese Mensaje Where Is This Thing That Was Under Checking Checking You In English Or French Are You In French Checking Matching Punctuation Checking Unmatched Pairs Unmatched Unmatched Pairs Unmatched Pairs Go to Options And Get rid Of Anything That Has Two Or More So These Footnotes You Can't Have Two Characters On Your Side Get Rid Of That And Get Rid Of Those Markers RF 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 F F F Because You Can't Have A Diagonal And F Okay So That's Going To Stop Those Errors That Are Pop It Because The Error Que Está Mostrando Dice Que Tiene Dole Punctuation En Esa Verificación Ese Es Error Okay Vamos A Corer Un Poco Okay Estábamos Ya Estábamos Mirando La Diferencia De Todas Las Tareas Y Mis Tareas Cuando Están Mis Tareas Solo Puedo Ver Las Tareas Disponibles En Ese Momento Y Mientras Estoy Haciendo Más Tareas Voy A Ver Los Que Están Disponibles Ah ¿Por Que Estoy Haciendo Eso Quiero Quedar Quiero Quedar Aquí Okay ¿Cómo Puedo Saber Si Hay Tareas Que Este Un Proyecto De Nivel Proyecto De Nivel Libro O De Nivel Capítulo Las Tareas Del Proyecto Van A Decir Del Proyecto Ah Esa 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 Si Es Un Tareas De Proyecto Va A Decir Tareas Del Proyecto Las Tareas Del Libro Si Es Un Tarea Del Libro Completo Va A Tener Solo Casilla De Verificación No Va A Tener Números Casillas De Verificación Es A Little Box It Will Have A Little Check Box Sin Capitulos Después Y Las Tareas De Capitulo Tienen Casilla Pequeña Un Casilla Larga Y Menos Y Plus Menos Y Más Ahí Para Indicar Que Es Verificación De Todo Y Esas Son Las Tareas Tareas De Proyecto Tareas De Libro Tareas De Capitulo También Hay Verificaciones Entonces Podemos Tener Verificaciones Y Las Verificaciones No Van A Tener Ningún Casillo No Hay Casilla Pero Va A Tener Un Indicador Va A Decir Algo Como Hay 10 Problemas O 100 Problemas O Se Requiere Configuración Entonces Cuando Estoy Mirando Eso Hay Unos Que Va A Decir Por Tareas De Proyecto Completo Entonces Esa Es Un Tarea Al Hacer Click Aquí Normalmente Esa Tarea Si es Tarea De Todo El Proyecto Después De Hacer Ese Click Ese Va Desaparecer Ese Icono Aquí Arriba Es Para Decir Yo Quiero Ver Es Es Tareas O No Es Una Opción De Decir Yo Quiero Siempre Ver Es Tarea Que Ya Está Completo Si Es Un Tarea De Libro Completo Va Decir Solo Un Casilla Y Va Indicar Que Libro Es Ahora Aquí Abajo En La Lista Cuando Estoy Mirando La Lista Las Tareas Están En Orden Del Plan Pero Abajo Del Plan Dice Número De Capítulo Versículo Tres Problemas Esas Son Verificaciones Y si Hay Errores En Verificación Va A Estar Pero Siempre Va A Estar Al Final De Etapa Al Final De Etapa Va Estar Es Errores Ok Entonces Aquí estoy En Lucas Y cuando Estoy Mirando Eso Dice Número De Capítulo Versículo Sin Problema Ah que Bueno Yo estoy Terminado No hay Problema Con ese Capítulo Versículo ¿Qué Pasó Si Por casualidad Alguien Está Editando Y dice Que ese No es Capítulo Versículo Uno Es Versículo Ah no Tengo Derecho De Editar Voy a Completear Es Es Que yo Tengo Un plan Malo Por usuario Por usuario El usuario Estoy usando Ese Plan De Seed Company Voy a Yo Tengo Un plan A mi Me 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 Necesito Eliminar La Unica Forma De Eliminar Es Eliminar Las Etapas Entonces Voy A Eliminar Es Etapas Por etapa Que cuesta Y voy A Cambiar El Plan Por Seed Américas Ahora Ahora Nota Que Ahora No Tengo Estas Asignaciones De Antes Porque Yo He Cambiado El Plan Entonces Voy A Asignar Unas Cosas Aquí Y Voy A Decir Que Está Terminado Con Es Dos Entonces Estoy Esperando Así Ahora El Usuario Ya Tiene Derecho De Entrar Entonces Ese No Es Capítulo Uno Versículo Uno Ese Es Versículo Once Y Voy A Guardar Y Regresar El Plan Asignaciones Ahora Nota Que Aquí Donde Dice Número De Capítulo Versículo Dice Que Hay Tres Problemas ¿Cómo Puedo Tener Tres Problemas? Solo Estaba Agregando Un Error Pero Lo Bueno De Ese Sistema Es Que Ahora Para Ver Es Problemas Solo Necesito Abrir Eso Y Yo Puedo Ver Aquí Están Los Errores Hay Tres Errores Uno Dice Que El Versículo Uno Desaparecido El Segundo Dice Que Hay Versículos Fueren De Orden Y El Tercer Dice Que Hay Versículo Duplicado En Realidad Es El Mismo Error Porque Si Estoy Quitando El Once Y Cambiando Otra Vez A Uno Guardar Y Aquí Puedo Repetir Verificación Ahora No Hay Error A Regresar Dice Que No Hay Error Un Cosa Que Puede Hacer Con El Plan Es Que Hacer Todas Verificaciones Por Su Proyecto Entonces Si No Tiene Ninguna Otra Tarea Si Tiene Las Verificaciones Puede Rápidamente Verificar El Texto Si Estoy Abriendo Eso Voy A Voy a Ver Donde Están Es Etapa Tres Donde Existen Los Otros Si Etapa Tres En Etapa Tres Tengo Varios De Las Verificaciones Y Aquí Hay Uno Que Dice Referencias Se Requiere Configuración Entonces Antes De Hacer Esa Verificación Necesito Hacer La Configuración De Esa Opción Lo Bueno Es Que Por La Mayor De Esas Opciones Yo Puedo Click Y Ese Va A Abrir La Ventana Donde Yo Puedo Hacer La Configuración El Único En Donde No Puedo Hacer Eso Es La Verificación De Mayúsculas Y Minúsculas Porque En realidad Hay Tres Verificaciones Tres Inventarios Por Capítulo Por Mayúscula Y Minúscula Entonces Ahí Necesito Hacer Esa Por Mano Pero Los Otros Cuando Dice Se Requiere Configuración Haciendo Click Va A Abrir La Ventana Donde Yo Puedo Configurar Esa Opción Y Cuando Está En Paratext Normalmente Si hay Un Símbolo De Advertencia Advertencia Es para Decir Que Hay Un Problema Y Dice Que Ese Valor Duplicado No Puede Tener Un Coma Para Rango De Versículo Y Lista De Versículo No Tiene Sentido Tener Por Los Dos Generalmente Es Un Guión Para El Rango Entonces Ahora No Tengo Esa Advertencia Yo Puedo Aceptar Necesito Estar Pensando Si Es Este Símbolo Que Voy Usar Normalmente Voy Usar Un Guión Para Uno A Tres Aceptar Y Ahora Aceptar Aquí Cuando Regresa A Esa Lista Ahora Yo Puedo Ver Que Hay 127 Problemas Porque Hay Problemas Con La Referencia Siguiendo Esa Configuración Cuando Estoy En Esa Lista De Todas Tareas Puede Ver Los Que Están Esperando Algo Dice Que Está Esperando Otra Tarea Antes De Trabajar Ok Entonces Un equipo Va a Decir Cuando Está Trabajando Con Ellos Pero Ya Nosotros Yo No Quiero Hacer Ese Plan Donde Necesitamos Tener Todas Esas Etapas Porque Nosotros Ya Estamos En Etapa Cuatro Estamos Casi Terminados Con El Proyecto Ya Yo Estoy Ahí Y no Quiero Hacer Eso Y Hacer Click En Todos Es Lugares Que Puedo Hacer Cuando Estamos En Paratext Estamos Mirando Todas Las Tareas Y Mis Tareas Pero Hay Otra Opción Que Es Tabla De Etapas En Donde Yo Puedo Rápidamente Terminar Con Varios Entonces Si estoy Abriendo Tabla De Etapas En Este Caso Yo Puedo Ver Rápidamente Yo Puedo Ver Todos Los Libros Con Todas Las Etapas Y Aquí Por 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 Ejemplo Yo Puedo Dicir Yo Puedo Mover El Mouse Hasta Todos Los Libros Y Yo Puedo Decir Que Yo He Terminado Esa Primera Etapa Por Todos Entonces Yo He Terminado Esos Pero Pueden Notar Que Algunos En Donde Hay Números Si Estoy Mirando A la Derecha Si Tengo Una Ventana Más Gran Yo Puedo Ver Eso Pero Yo Puedo Ver Que En Ese Libro En El Libro De Juan Hay Un Número Uno Aquí Después De Ese Etapa A Mover A La Derecha Dice En Etapa Uno Hay Un Problema En Uno Ver 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 Puedo Clic Y Aquí Yo Puedo Ver Que Hay Un Problema De Número Capítulo Versículo Y Yo Puedo Clic Y Reglar Entonces Si Estoy Mirando Etapa De Tabla De Etapas De Esa Manera Yo Puedo Aprobar Etapas Pero Nota Que Aquí Cuando Hay Un Problema En Etapa Uno De Juan Yo No Puedo Aprobar Etapa Dos Ahora En Mateo Hay Un Problema En Etapa Dos Entonces No Puedo Aprobar Entonces Yo Puedo Decir Ah Yo He Terminado Todas Esas Tarellas Y De Veras Si Yo He Terminado Las Tarellas Pero Pártex Está Diciendo Ah Pero Hay Unos Problemas Con Las Verificaciones De Etapa Entonces Está Apoyándome En Decir Que Yo Necesito Regresar Y Si Estoy Aquí En La Derecha Yo Puedo Ver En Que Etapa Está Realizando Ese error Ahora Que Pasó Por Ejemplo En Lucas Yo Estoy Aquí En Lucas Y Yo Estaba Mirando Que No Hay Error De Etapa Uno No Hay Error Y Yo Puedo Ver Que Yo He Terminado Los Dos Lugares Entonces De veras Ahora Estoy En Etapa Dos ¿Qué Pasó Ahora Si Mientras Estoy En Etapa Dos Alguien Está Editando El Texto Y Por Casualidad Está Cambiando Y No Tengo Derecho De Editar Ay 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 No Me No Me Gusta En Futuro Si Estoy Aquí En El Libro Y Voy A Ir A Asignaciones Y Voy A Asignar Eso Entonces Su 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 Puede Editar Entonces Tengo Derechos De Editar ¿Por qué No? Necesito Oír A Que Esas Son Etapas Tareas Que No Incluye Edición Ponte Permítate A Pro Usuario De A Ese Usuario Tiene Tantos Problemas No No Problemas Ahí Entonces Ah Porque Ese Ese Fue Hecho Voy A Quitar Ok Ok Ahora Yo Puedo Editar Ahora Hace Click Y A Regresar Ahora Esa Verificación De Número De Capítulo Que Estaba En Etapa Uno Está Aquí Ahora En Etapa Dos Antes Estaba En Etapa Uno Ahora Está En Etapa Dos Entonces Si Al Final Yo Estoy En Etapa Seis Y Alguien Está Editando El Texto Y Causando Problemas Con Capítulo Versículo Ese Error Va Aparecer En Etapa Seis Pero Aquí Yo Estoy En Capítulo En Etapa Dos Y De Veras Yo No Puedo Trabajar Con Ese Error Ahorita Yo No Puedo Editar Ese Ahorita Hay Una Opción Aquí En La Derecha Que Es Posponer Donde Yo Puedo Decir Yo No Puedo Corregir Ese Error Ahorita Yo Voy A Posponer Ese Problema Hasta El Próximo Etapa Y Hay Un Lugar Donde Yo Puedo Dice Por Que Necesito Hablar Con Wilson Sobre Eso Yo No Estoy Seguro De Que Está Corriendo Con Ese Error Probablemente Capítulo Versículo No Va A Posponer Pero Si El Error Es Por Ese Con Vocablos Bíblicos O Comillas O Algo Así Posiblemente Voy A Bueno Necesito Hablar Con 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 Yo Puedo Posponer Al Aceptar Ese Va A Mover Ese Error Hasta La Etapa En Donde Yo Estaba Agregando Y No Recuerdo Donde Estaba Moviendo Eso Aquí Está En El Capítulo Etapa Cuatro Aquí Está El Error Entonces Si Yo No Puedo Trabajar Con Un Error Yo Puedo Posponer Pero No Puedo Posponer Un Error Otra Vez Después Posponer Un Error Una Vez Ahora Necesito Seguir Y La Cosa Con Eso Es Que Yo No Puedo Mover Generalmente No Puedo Mover A Siguiente Etapa Si No Estoy Terminando Con Esa Etapa Depende En El Plan De Proyecto Si El Plan De Proyecto Dice Que Necesito Terminar Con Etapa Necesito Seguir Bueno Yo Estaba Teniendo Muchos Problemas Con Puede Ver Todas Las Tareas Para Mostrar Los Etapas Y Los Traductores Pueden Ver Todas Las Tareas También Porque A veces El Traductor Necesita Saber Que Yo No Puedo Hacer Ese Trabajo Porque Pepe Todavía No Ha Terminado Con Tarea Anterior Entonces Yo Necesito Saber Esa Información Mis Tareas Muestran Las Tareas Que Yo Necesito Hacer Tabla De Etapas Muestra Las Etapas De Cada Libro Y Yo Puedo Marcar Múltiples De Esa Etapa Si Yo Soy Administrador O Si Yo Tengo Derechos De Trabajo Progreso Y La Tabla De Tareas Muestra No Solo Las Etapas Pero También Las Tareas Dentro De Esa Etapa Entonces Yo Puedo Decir Que En Etapa 3 Yo He Terminado Esas Tareas Por Todos Los Libros Entonces La Idea Aquí Es Que Estoy Marcando No Solo Un Libro O Tarea Pero Estoy Marcando Varios Algunos Gráficos De Progreso Que Muestra El Progreso Y Hay Salud Del Proyecto Entonces Cuando Estoy Aquí A S4 Y Aquí Voy a Mostrar Tabla De Tareas Solo Para Ver Que Aquí Estoy En El Libro De Lucas Y Yo Puedo Ver Todas Las Tareas En Lucas Entonces Rápidamente Yo Puedo Hacer Click Para Decir Que Todas Las Tareas Están Hechas Pero No Puedo Hacerlo Si Hay Errores De Verificación Si Estoy Si Estoy Mirando Bajo Verificación Si Estoy Mirando Bajo Proyecto Hay Gráficos De Proyecto Bajo Proyecto Hay Asignaciones Pero También Hay Gráficos De Progreso Aquí Yo Puedo Ver Un Gráfico Que Muestra Cómo Estamos En El Proyecto Entonces Yo Puedo Ver Que Ya Por El Libro De Galatas Estamos Ya En 35% Pero En El Libro De Juan Solo Estamos En 13% De Las Tareas Y Verificaciones Hay Por Libro Hay Filtro De Etapa Entonces Aquí Yo Puedo Ver No Solo El Libro Pero También La Etapa De Cómo Estamos En Cada Etapa Y Hay Una Línea De Tabla De Progreso En Donde Necesito Ir Al Registro Y Agregar Algo Pero En Este Caso Si Yo Estoy Si El Proyecto Está Registrado Yo Voy Voy Ver Un Línea Indicando Que Si Por El Progreso Que Estamos Haciendo Pienso Que Vamos A Terminar Este Proyecto En 2020 O 2200 Depende En El Progreso Que Estamos Haciendo También Bajo Herramientas Hay Salud Del Proyecto El Salud Del Proyecto Eso Muestra Que En Donde Yo Puedo Seleccionar Los Proyectos No Solo Uno Pero Varios Entonces Voy A Seleccionar Dos Y Aquí Lo Que Tengo Es Una Vista Es Para Los Administradores Una Vista De Salud Del Proyecto Que Está Mostrando Cómo Estamos En Unos Puntos Especiales Estamos Mirando Salud Por Progreso No Hay Progreso Entonces Todo En Banco Voy A Ser Más Grande Entonces El Z7 Rabu Yo Puedo Ver Por Etapa Cómo Estamos En Cada Etapa Yo Puedo Ver Que En El Proyecto PDT No Ha Hecho Ningún Progreso Eso Puede Decir Que Nadie Estaba Marcando El Progreso Pero Indica Que Que Trabajo Tengo Se Puede Imprimir Eso Si 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 hay una opción De Imprimir Ese es un archivo De html Entonces Puede Guardar Pero También Puede Imprimir Pueden Imprimir Una pdf O Algo Ese Tiene Información De Notas Entonces En Este Caso Si Si Existen Notas Que Faltan De Ortografía De Vocablos Bíblicos De Discusiones Entonces Es Un Breve Muestra De Donde Estamos En El Proyecto Y Ese Está Mostrando Que Cómo Está La Salud Del Proyecto Esa Fue La Mitad De De Esta Presentación Entonces Ustedes Pueden Ir Y Mirar El Otra Parte Pero Lo Que Quiero Notar Es Que Puede Controlar Quien Está Editando Por Usuarios Roles Permiso O Puede Editar Puede Controlar Ese Por Asignaciones Si Tiene Los Dos Lo Que Va A Acorrir Es Que Va A Ver En Usuarios Roles Va A Ver Que Alguien Tiene Un Símbolo En Negro Y Otro Está El Color Está En Gris El Gris Es Para Indicar Que Alguien Tiene Una Asignación Por Asignaciones Y Progreso ¿Quién Puede Marcar Un Tareo Verificación Depende En Quien Tiene Ese Rol En Usuarios Funciones Y Roles Hay Una Opción Aquí De Otros Permisos Y Uno De Es Permis Permis Es Progreso Entonces Si Hay Un El Administrador Generalmente Tiene Todo Ese Permiso El Administrador Generalmente Tiene Eso Pero Yo Puedo Quitar Ese Permiso Del Administrador En Este Caso Solo La Person Que Tiene Asignación Puede Marcar Completo Entonces Si Yo Tengo Si Tarea Está Asignado A Mi Yo Puedo Marcar El Progreso Normalmente Normalmente El Administrador Puede Marcar Progreso También Pero Si Yo Estoy Asignado Algo A Wilson Sandler No Puede Marcar Lo Completo Sentido Unico Si Eliminar Este Palomita No Puede Ponerlo De Nuevo Porque Ese Progreso En De Marcar Progreso Ese No Cambiar Aquí Entiendo Pero Si Es Eliminado Del Administrador ¿Quién Puede Ponerlo De Nuevo? Es El Persona Que Tiene La Asignación Porque Yo Como Administrador Yo Puedo Asignar Pero No Puedo Marcar El Progreso Porque Son Cosas Diferentes Pero Ahora Puede Poner De Nuevo Este Este Permito Como Administrador Los Permises Entiendo Entiendo Ahora De Veras Nadie Puede Porque No Hay Otras Si Ahora No Hay Administrador Porque El Administrador También Debe Hacer Las Asignaciones Entonces Ahora En Este Momento Nadie Puede Hacer Entonces Progreso Es No Solo Marcar Completo Pero También Es Asignar Entonces Si Si Yo Quiero Guardar Que Nadie Esta Cambiando Nada Yo Puedo Quitar Es Permisos Pero Alguien Debe Tener Alguien Debe Tener Ese Permiso Bajo Usuarios Funciones Alguien Debe Tener Permiso De Hacer Progreso En Realidad Como Administrador Yo Puedo Decir Yo Voy A Dar Ese Permiso A Wilson Entonces Si Wilson Esta Parte Del Proyecto Yo Puedo Dicir Wilson Tiene Ese Permiso Yo No Generalmente Es El Administrador Pero A Quitar Eso Nadie Tiene Derecho No se Si Hay Preguntas Hay Tantos Una De Las Confusiones Para Mi Yo Ustedes Pueden Ver Que Yo Estaba Muy Confundido En Este Proceso Parte Es Que Hay Un Gran Mezcla De Quien Tiene Derecho De Editar Cuando Tiene Derecho De Editar Y El Caso En Que Estamos Encontrando Es Que Si Yo Estoy Aquí Y Si Todas Esas Tareas Están Completas Después De Completar Eso Ahora No Hay Nada Asignado A Mí Había Cosas Asignado A Mí Pero En Ese Momento No Tengo Nada Asignado A Mí Entonces Yo No Tengo Derecho De Editar Porque No Hay Nada Asignado A Mí Si Después De Marcar Completo Yo Voy A Perder Ese Derecho De Editar Un Cosa Que Quiero Notar Y Es Es Parte Del Plan Estamos Casi Al Punto De Final Cuando Estamos Mirando Ese Plan Es Importante Revisar Cada Uno De Tareas Porque Cuando Estoy Mirando Esa Tarea Ese Indica Cuando Puedo Marcar Completo Cuando Puedo Empezar Esa Tarea Y Si Requiere Edición O No Lo Que Pasó Es Que Hay Unas Tareas Por Elegir Mapas Elegir Mapas Cuando Puedo Empezar Esa Tarea Yo Puedo Empezar Esa Tarea Cuando Termina La Etapa Anterior Pero En Realidad Yo Podría Decir Que Yo Puedo Empezar Con Mapas Pualquier Tiempo Al Inicio Yo Puedo Empezar Con Mapas Entonces Como Equipo Como Administradores Necesitamos Pensar De Veras Cuando Debo Decir Que Yo Puedo Empezar Con Esa Tarea Si Yo Estoy Diciendo Que Yo Puedo Empezar Tan Pronto Que Empieza El Proyecto De Pensar En Mapas Y Si Yo Estoy Dando Permiso Si Yo Estoy Mirando Ese Ese Cosa De Mapas Elegir Mapas Estoy Asignando Ese Usuario En Este Momento Estoy Asignando Un Tarea Al Usuario 4 Y Dice Que Esa Tarea Puede Empezar Tan Pronto Con El Proyecto Entonces Él Tiene Derecho De Editar El Texto Por Todo El Proyecto Entonces Necesitamos Pensar Ya Porque Esa 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 Puede Empezar Cualquier Tiempo Entonces Él Tiene Derecho De Editar El Texto Pero En Realidad Yo Quiero Que Iván Estar Editando El Texto Entonces Necesito Pensar Si Yo Quiero Hacer Eso O No Entonces Posiblemente Necesito Regresar Al Plan Y Pensar En Que De Veras Yo Sé Que Él Puede Estar Pensando En Mapas Pero Él No Puede Empezar Las Mapas Hasta Que Termina El Revisión Revisión Hecho Entonces Voy A 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 Ahora Tiene Derecho Por Otra Razón Pero Debe Estar Pensando En Cuando Quiere Dar Ese Permiso Pero De veras Puede Ser Muy Complicado En La Mezcla De Las Tareas Y Quien Tiene Edición Derecho De Detario Gracias Nuestro Tiempo Está Al Final Vamos A Cenar Vamos A Regresar Mañana Ya Con Ganas Y Seguir Entonces No te Creas Me Perdí No te Oye